Ya estamos el día domingo, guau, domingo 23 de mayo. ¿Cómo han pasado el tiempo? ¿Cómo han pasado las semanas? Estamos muy contentos y muy animados por todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro, por todo lo que Dios nos permite hacer. Estuve el otro día mirando el galpón del niño, está prácticamente terminado los pisos. Hace un trabajo arduo, pero es impresionante cómo está quedando. Realmente Dios nos permite hacer muchas cosas que Él sabe que puede contar con nosotros, ¿verdad? Una de las cosas más importantes que Dios sabe que puede contar con nosotros en aquellas cosas que pone en nuestro corazón para hacer. Sea lo que sea, ¿verdad? Como la experiencia que vivimos, tan potente, tan espectacular como estar participando en esa candidatura a ser convencional constituyente. Sacamos la primera mayoría en Puerto Montt. En la lista sacamos la primera mayoría en Puerto Montt. Más de 3.890 personas votaron en Puerto Montt, por mí. Y en total 5.400 y tantos votos, considerando toda la provincia de Palena, Chiloé y obviamente Yanquihue. Eso habla de que la campaña fue algo que nos permitió masificar el mensaje del reino de Dios. En los diarios, en las entrevistas, en los flyers, en todo lo que hicimos, predicamos de Jesús. Fue una campaña evangelística sin lugar a dudas, con mucha gente recibiendo al Señor como Señor de Salvador, con varios de ellos orando por sanidad. Sin duda alguna, visibilizamos el trabajo de esta casa. Nunca lo habíamos hecho de esta manera, pero visibilizamos el trabajo de esta casa completamente. ¿Por qué lo hicimos? Porque entendemos del Señor que era una instancia, una instancia de reino. Nos han llamado muchas personas, sobre todo gente que está en la política, que tiene experiencia, que milita en algún partido, felicitándonos. Porque por primera vez que participábamos en algo así, sin ninguna experiencia, sin recursos multimillonarios. Sin embargo, hicimos algo que realmente yo sé que glorificó al Señor sin lugar a dudas. Los pastores estaban muy contentos en todo el distrito, la iglesia estaba muy contenta. Y quiero felicitarte a ti, a la viña de Puerto Montt, porque sé que gran parte, un porcentaje importante de estos votos fueron los que tú obtuviste con tu vecino, con tu amiga, con tu compañero de trabajo, los que tú alcanzaste en forma personal, algunos que hicieron puerta a puerta. Todos los que estuvimos involucrados de la viña, yo sé que aportaron gran parte de estos votos. Así que, sin duda alguna, la iglesia respondió y respondió muy bien. Sin embargo, hay algo que quiero compartir contigo que tiene que ver con estos tiempos. El título de la enseñanza de hoy es Preparando nuestro corazón para los próximos tiempos. Ese es el título que le puse a esta prédica. Preparando nuestro corazón para los próximos tiempos. ¿Por qué? Porque es importante preparar nuestro corazón para los próximos tiempos, porque el escenario en Chile cambió. Estaba leyendo las noticias de que incluso están tratando de postular a una machi que quedó dentro de la Convención Constituyente, como la líder espiritual de la Convención Constituyente, y la quiere nombrar presidente de la Convención Constituyente. Es una propuesta que ellos tienen. Una machi, queridos. Estamos hablando que el escenario cambió. Todos los analistas internacionales hablan que Chile ha tenido un punto de inflexión en su historia. No vamos a entrar en detalles políticos, pero sí entró en un punto de inflexión. Ahora, si el país cambia y la iglesia no cambia, estamos muy mal. Por eso es que creo que el título de esta prédica, Preparando nuestro corazón, para los próximos tiempos, tiene que ver con el cambio que está pasando en Chile a lo largo del país. Sin duda alguna, mis queridos, usted no nació en Argentina, no nació en Perú, menos en Bolivia, menos en Brasil, menos en Estados Unidos. Nació en Chile. Somos chilenos y estamos hablando de lo que está pasando en Chile, en ningún otro país. Por lo tanto, creo que esta palabra tiene que hacernos sentido. Así que es importante darnos cuenta que la iglesia debe tomar un rol poderoso en los próximos años. La iglesia debe despertar y debe tomar un rol poderoso en los próximos años. Por eso es que escogí estos textos bíblicos para construir una enseñanza que en lo personal ha significado un estilo de vida. Lo que usted va a escuchar es parte de lo que yo he querido aplicar en mi vida, lo que he enseñado, lo que esta iglesia ha aprendido, lo que hemos vivido con mi esposa y con mis hijos. Así que quiero animarte a que te conectes con este texto bíblico. La palabra dice así, en Lucas capítulo 9, versos 51 al 53, La escritura dice, Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Texto siguiente, Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los destruya? ¡Guau! Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Eso dice la versión nueva, versión internacional. Pero la reina Valera continúa diciendo, Pero Jesús se volvió a ellos diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Estamos hablando, mis queridos, de que Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén porque Él sabe que está llegando el final de su ministerio. Ha estado tres años con los discípulos, ha comido con ellos, dormido con ellos, les ha hablado, les ha enseñado, ha hecho un milagro ante sus ojos, muchos han sanado, ciegos vieron, cojos anduvieron, sordos escucharon, mudos hablaron, la gloria de Dios estuvo con ellos, ellos vieron a Dios, se manifestó el Señor con ellos y ellos fueron sus discípulos, les enseñó la vida, les habló de renunciar, les habló de la cruz, les habló de que el último podía ser el primero, que el primero iba a ser último. En fin, les enseñó un estilo de vida, les habló de liderazgo, les enseñó principios esenciales de liderazgo, Él participó con sus discípulos. Y llega un momento en este relato que Jesús tiene que ir a Jerusalén y resulta que se encuentra con una tremenda sorpresa, tiene que pasar por un pueblo, por un pueblo samaritano, quizás es el mismo pueblo a quien Jesús encontró la mujer samaritana y le habló del Señor y después se dirigió al mismo pueblo en aquel momento y predicó y muchos se convirtieron, quizás es esa misma localidad y Jesús tiene que pasar por ahí, pero se encuentra con una sorpresa y la sorpresa es que los samaritanos no quieren recibirlo, le dicen que no, tan solo porque va a Jerusalén, todavía tenían un trauma ahí religioso donde se debía adorar. Así que los discípulos de Jesús, después de tres años de entrenamiento, después de tres años de ver el corazón de Jesús, después de tres años de caminar con Él, después de tres años de experimentar la gloria de Dios, andando con Jesús para todos lados, estos discípulos a ver que estos samaritanos no querían recibirlo, entonces dicen Señor, le dicen, ¿quieres que oremos? ¿quieres que clamemos y hagamos caer fuego del cielo y destruya a estos samaritanos? Dice la palabra que Jesús lo arrepentió, la versión Reina Valera dice que les habló y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Mis queridos, yo entiendo que Jesús quiso, está lloviendo acá en este instante, así que, pero yo entiendo que Jesús quiso dejarle una huella imborrable en el corazón de estos samaritanos. Yo pienso que Jesús quiso plasmar en su corazón la importancia de un liderazgo que a ellos les permitiera traer fruto, bendecir a la gente y amar a las personas, amarlas independiente de su condición, amarlas independiente de su actitud, amarlas independiente de su reacción, amarlas independiente de sus amenazas, amarlas independiente de cualquier evento. Jesús, yo creo que Él se molestó, yo creo que Él se molestó, dijo, ustedes no han entendido nada, tres años conmigo y todavía no bajan la señal. El texto dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Verso 51, su tarea había llegado a su fin, del cielo había bajado a la tierra para luego de cumplir a su misión desde la tierra a subir al cielo. Ahora Él necesitaba ver a sus discípulos después de tres años de entrenamiento. Ahora quería verlos, cómo iban a aplicar todo lo que habían aprendido. Necesitaba ser animado en su corazón porque le esperaba algo duro. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Necesitaba entonces ser animado con actitudes concretas, actitudes correctas, actitud de un discípulo. Él llegó al momento en que tenía que delegar y se encontró con una sorpresa, una reacción inesperada de sus discípulos. Para Jesús, el término de su ministerio en la tierra involucraba la compañía de sus discípulos. Los alumnos que Él había capacitado debían acompañarlo. Era el momento de transferir, de delegar su rol a sus hijos para que ellos comenzaran a caminar en el propósito de Dios. Pero ellos reaccionaron mal porque los samaritanos no quisieron recibirle. Porque ellos mismos le dijeron al Señor como una manera de vengarse era orar para que cayera a fuego del cielo y los consumiera. Porque Jesús los confronta y les dice ustedes no saben de qué espíritus son. Tres cosas que quiero mencionar rápidamente. Observaciones del propósito de Dios para nuestras vidas. Número uno. Usted lo tiene en su pantalla. Nuestro corazón sin recuerdos es una amenaza a las convicciones. Estamos refiriéndonos a los samaritanos. Nuestro corazón sin recuerdos es una amenaza a las convicciones. Envió por delante mensajeros que entraran en un pueblo samaritano para preparar el alojamiento pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Algo había ocurrido durante esos dos años para que los samaritanos no quisieron recibirlo. Pero quizás la primera vez que sí lo recibieron cuando Jesús trae y va con la mujer samaritana ¿no es cierto? rumbo al lugar donde se encuentran sus amigos y con un corazón transformado Jesús les predica dice la palabra que hizo muchos milagros en ese lugar. Así que yo entiendo que pasaron dos años y ellos olvidaron lo que Jesús había hecho con ellos. Dice la Biblia que su fama recorrió todo el sector todo el territorio por lo tanto yo creo que los samaritanos sabían muy bien lo que Jesús había hecho con ellos tiempo antes pero esta vez no querían recibirlo. Ellos habían olvidado lo que Dios había hecho en medio de ellos. Mis queridos cuando hablamos de nuestro corazón no podemos dejarlo libre para que no recuerde nada de lo que Dios ha hecho. Nuestro corazón sin recuerdo es una amenaza a nuestras convicciones. Cuando nosotros no recordamos lo que Dios hizo por nosotros nuestras convicciones comienzan a fallar y si hay algo que tú y yo tenemos que abrazar es precisamente lo que Dios hizo ayer por nosotros para mantener firmes las convicciones mañana cuando el ambiente sea totalmente distinto a lo que ha sido hasta este día. Pasaron los samaritanos del gozo experimentado por los días que Jesús había pasado con ellos al prejuicio religioso de donde se debe adorar. Fueron más fuertes la tradición de la religiosidad que la revelación del Espíritu Santo en su oportunidad. Fueron más fuertes las costumbres que los cambios del pensamiento dados por Dios. Fue más fuerte su religiosidad que lo que Jesús había hecho con ellos. fue más fuerte la religiosidad sus prejuicios sus dogmas fue más fuerte su liturgia fue más fuerte su concepción de la vida que lo que Jesús había hecho. Fue más fuerte su ideología fue más fuerte su partidismo fue más fuerte lo que en algún momento creyeron que había traído prosperidad que la presencia misma de Dios. Interesante debemos meditar profundamente en nuestros corazones hasta donde mi vida espiritual actual conserva los primeros cambios de mis primeros años en Cristo hasta donde estoy dispuesto a ir con Dios en mi vida de cambios profundos cuantos a cuantos nos gusta estar con Jesús pero no nos gusta los cambios que tanto demanda su amor los samaritanos habían olvidado sus primeros pasos con Jesús cuidado cuidado nuestro corazón sin recuerdos es una amenaza a las convicciones número dos nuestro corazón sin misericordia es una amenaza a la gracia cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto le preguntaron Señor ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los destruya? ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los destruya? queridos ¿cuántos de nosotros hemos sido alcanzados por Dios? ¿cuántos de nosotros fuimos rescatados de una mala manera de vivir ¿cuántos de nosotros hemos experimentado la gracia de Dios y la bondad de Dios y la provisión de Dios y la generosidad de Dios para olvidarnos de nuestros semejantes para olvidarnos de nuestro prójimo para olvidarnos de aquellos a quienes Dios permite que podamos influenciar para rescatarlos de su mala manera de vivir ¿sabe usted que cuando yo leo este texto digo ¿cómo es posible que estos hombres Jacobo y Juan olvidaron tanta misericordia sobre sus vidas? ¿cómo es posible que estos hombres olvidaron que Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿cómo es posible que estos hombres olvidaron que Jesús era el pan del cielo? el pan que venía de parte del Padre y dado a los hombres para que nunca más tuvieran hambre y sed de justicia habían olvidado los primeros años ellos querían que el fuego cayera y los consumiera que se vayan al infierno y esa y esa es una realidad hoy día hoy día esa es una realidad no me meto en esto no me involucro en esto que se vayan al infierno Jesús viene me voy con él me voy con él me voy con él yo no me quedo me voy con él y me da lo mismo lo que pase con la sociedad en la que yo vivo porque gustamos la gracia porque abrazamos la gracia porque fuimos perdonados porque fuimos abrazados por Dios pero no nos interesa lo que pase con las generaciones que vienen estos hombres olvidaron como fueron rescatados no tuvieron ni un solo miramiento para los samaritanos ellos creían que la mejor manera de hacer justicia porque a Jesús no fue recibido como correspondía era que el fuego cayera del cielo y los consumiera los aniquilara totalmente a veces vemos un texto tan fuerte decimos pero yo no soy así pero cuando no nos interesa nuestro prójimo cuando no nos interesa nuestros semejantes cuando no nos interesa lo que va a pasar en nuestra nación con todo lo que se viene con una fuerza inusitada es como decir que se vayan al infierno total yo soy salvo me voy con él me voy con él me voy con él yo no me quedo me voy con él queridos es posible no haber visto la obra de gracia en el corazón de estos hombres es posible validar nuestro pensamiento por sobre la urgencia de la gracia es posible validar mi mi posición política por sobre la gracia cuando yo veo quienes forman parte de esta nueva constitución no puedo no decirles de la que me libraste señor porque sin duda alguna hoy día tenemos un problema mayúsculo en nuestro país yo creo que esta viña respondió y respondió con altura de miras creo que esta viña encarnó el mensaje de compasión que hicimos con 30 40 videos creo que esta viña comprendió que nuestras propuestas tenían que ver con el prójimo tenían que ver con las personas tenían que ver con el bienestar de la gente si tenía que ver con evangelizar si claro tenía que ver también con predicar la palabra si aprovechamos todas las oportunidades pero a veces una mirada incorrecta te desconecta también del propósito de Dios para tu vida es posible mis queridos que muchos olvidaron la cruz y solo vieron su propio interés personal estos discípulos veían solo su interés personal una sed y ánimo de venganza porque a Jesús no lo aceptaron ahí en ese pueblo samaritano para el Señor esta fue la peor de las respuestas la menos esperada después de tres intensos años de entrenamiento finalmente si Dios no hace algo con nosotros terminaremos intentando hacer nuestra humana ilimitada voluntad repito para Jesús esa fue la peor de las respuestas la menos esperada después de tres años intentos de entrenamiento mis queridos como respondemos nosotros a algo así nuestro corazón sin misericordia es una amenaza a la gracia les faltó misericordia a Jacobo y Juan número tres nuestro corazón sin una espiritualidad es una amenaza al Espíritu Santo nuestro corazón sin una espiritualidad es una amenaza al Espíritu Santo pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió la versión Reina Valera 1960 termina diciendo y los reprendió y les dijo vosotros no sabéis de qué Espíritu sois entonces la pregunta es de qué Espíritu somos cuáles son las verdaderas motivaciones de nuestro corazón a quién obedecemos en nuestro fuero interior somos realmente gobernados por el Espíritu Santo Jesús les dice a estos hombres ustedes no saben de qué Espíritu son porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres sino que vino a salvarlas mis queridos eso es lo que hacemos en esta casa todo lo que hacemos tiene que ver con la evangelización con las buenas nuevas de salvación el Evangelio las buenas nuevas de salvación todo lo que hacemos todo lo que hicimos en esta campaña tuvo que ver con la evangelización todo lo que pretendíamos en esa nueva constitución era la evangelización y recordar aquellos valores que para nosotros son innegociables no vamos a hablar de eso ahora pero porque usted ya lo escuchó muchas veces a través de la campaña pero pero para nosotros nosotros creemos que lo que tenemos como el encargo de Dios tiene que ver con personas entonces decir que caiga fuego del cielo fue la respuesta más inesperada la menos indicada porque Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y durante tres años trabajó con estos doce hombres entregándoles todo lo que él tenía para que ellos pudiesen ir y hacer las obras del reino para que pudiesen ir y hacer lo que Dios anhelaba que hicieran vosotros no sabéis de qué espíritu sois le dice Jesús sabemos realmente a quien le hemos creído es Dios en nuestras vidas quien nos gobierna estamos dispuestos a seguir lo que el espíritu nos habla bendecimos a quienes nos agreden respondimos bien por mal a nuestros agresores o respondemos mal por bien caminamos la milla extra con nuestros verdugos aplicamos perdón a aquellos que nos han traicionado cuál es la motivación de nuestro corazón qué es lo que realmente hay dentro de nosotros la religión es un enemigo silencioso que socava las convicciones y que nos alejan del propósito de Dios aquí en la tierra si algo hemos querido hacer con mi esposa y todos aquellos que trabajan mano a mano con nosotros en esta casa es extender el reino de Dios aquí en la tierra quizás por la pandemia no hemos tenido esa presencia como quisiéramos pero todos los días hay un discipulado sobre ustedes en un audio que no dura más allá de dos a tres minutos en una lectura que no te demora más de dos minutos hay un cuidado pastoral nadie me puede reclamar que hemos descuidado la iglesia nadie puede reclamarnos que nos hemos descuidado la iglesia que nos hemos desvinculado de la iglesia porque lo que más hemos hecho en este tiempo de campaña fue cuidar la iglesia palabras vivas palabras continuas tiempo de Dios oraciones ayuno búsqueda de su rostro etc porque entendemos que nuestro espíritu está gobernado por el espíritu santo por lo tanto queremos hacer lo que Jesús haría en nuestro lugar qué sale de mi ser interior frente a aquello que no me gusta qué espíritu opera en mi corazón el orgullo la soberbia la ira los prejuicios la independencia el egoísmo la rebeldía la traición el oportunismo la murmuración la idolatría la crítica la deshonra la autovalencia la autosuficiencia el orgullo espiritual vosotros no sabéis de qué espíritu sois le dijo Jesús a jocobo y juan tan solo porque los samaritanos no quisieron recibir al señor en ese pueblo entonces consideraron ellos que la mejor idea era que cayera fuego del cielo y que le matara a todos sus animales y a ellos mismos los dejara calcinados cómo miramos la sociedad mis queridos cómo miramos nuestra responsabilidad social acá en Chile cómo miro mi rol como cristiano cómo vivo la vivencia de Cristo cómo abrazo a Jesús cómo abrazo la cruz cómo veo a la gente cómo los percibo como enemigos de Dios por los cuales ojalá que cayera fuego del cielo y los eliminara todos aquellos que piensan distinto a mí o ellos son un desafío puesto por Dios en mi corazón para alcanzarlos y para que lleguen a experimentar lo mismo que experimenté yo aquel día que Jesús me salvó y le dio sentido y propósito a mi vida cuál es mi mirada de la sociedad cómo yo miro a mis semejantes a veces cuando cuando estoy en un disco pare y el auto está adelante ponen verde y no parte y no parte y me empieza a subir la barrita y toco la bocina y digo señor después que toqué la bocina sí señor perdóname perdón detalles que revelan nuestro corazón cómo vemos a nuestros semejantes queridos cómo vivimos esta experiencia de esta campaña la vivimos con alegría la vivimos con gozo hicimos de todo pero evangelizamos en todo tiempo para la gloria de Dios porque nos interesan las personas porque son lo más valioso que hizo de la faz de la tierra las personas por las cuales Cristo murió en esa cruz no para que cayera fuego del cielo sino para extender gracia y esa era una herramienta para hacerlo extender gracia quiero terminar con lo que usted tiene en la pantalla esta aseveración vosotros no sabéis de qué espíritu sois debería ser una reflexión diaria para no pecar en contra de Dios ni pecar en contra de nuestros semejantes este cuestionamiento nos debería llevar a vivir en una continua auto evaluación de cuán espiritual soy y si realmente estoy siendo la persona que Dios espera de mí este cuestionamiento nos debería llevar a vivir en una continua auto evaluación de cuán espiritual soy y si realmente estoy siendo la persona que Dios espera de mí yo puedo ser espiritual pero no estar ni ahí con la realidad de la sociedad yo puedo ser espiritual no estar ni ahí con la importancia de trascender con el mensaje del reino yo puedo estar ni ahí y sin duda alguna creer que Dios se manifieste cuando no estoy ni ahí con la realidad de la gente en qué medida yo estoy siendo gobernado por el Espíritu Santo y en qué medida hay mucho de mi humanidad en mis acciones me gusta esto que le acabo de decir en qué medida yo estoy siendo gobernado por el Espíritu Santo y en qué medida hay mucho de mi humanidad en mis acciones en qué medida el Espíritu Santo me está gobernando o es que yo tengo mi propio plan yo tengo mi propia meta tengo mi propio planteamiento tengo mi propio enfoque tengo mi propio visor en qué medida yo entiendo lo que Dios quiere hacer hasta qué punto cumplo con las condiciones para recibir enseñanza o en otras palabras para tener un corazón de siervo que estamos transmitiendo para las próximas generaciones que estamos transmitiendo a las próximas generaciones estamos transmitiendo la identidad del padre estamos transmitiendo la identidad del hijo estamos transmitiendo lo bueno y lo malo de nuestra vida estamos transmitiendo el fruto del Espíritu queridos llegaré hasta la mitad de mi enseñanza la siguiente la postergaremos para otra oportunidad pero quiero decirte lo siguiente cada vez que yo leo este texto bíblico aquí en la palabra en este texto que te acabo de leer Lucas 9 51 al 53 cada vez cada vez que lo leo no puedo dejar de pensar en mí mismo tengo misericordia de mi prójimo me he olvidado de cuando me rescataste señor para no tener misericordia de mi prójimo es que acaso es que acaso mi religiosidad me hace ser una amenaza a la gracia de Dios porque prefiero que se vayan al infierno antes de correr una milla extra por amor a ellos prefiero que caiga fuego del cielo sobre sus vidas antes de correr una milla para bendecir a la gente y la pregunta final que gobierna mi corazón que gobierna mi espíritu que gobierna mis pensamientos que gobierna mi vida que gobierna mi corazón siempre cuando llueve así pienso que son ángeles que están aplaudiendo porque creo sinceramente que estas preguntas no pueden quedar en el aire si yo tengo una motivación para extender el reino debo construirla en la actitud correcta debo construirla eso es el ruido de la lluvia que cae ahora acá debo construir mi motivación en lo que Jesús dijo que yo debía hacer vamos a orar padre gracias te damos por esta tarde por esta mañana por esta palabra señor llévanos a tener tu corazón llévanos a mirar como tú miras llévanos a hablar como tú hablas llévanos a caminar por donde tú caminas llévanos a comprender que la salvación de las personas es tu primera prioridad con los seres humanos llévanos a comprender señor que la actitud de estos hombres no era la más indicada y no debe ser también la más indicada para nosotros si es que tenemos actitudes así enséñanos háblanos confrontanos háblanos confrontanos señor corrige las deformidades de nuestro corazón corrige todo aquello que habla de egoísmo de tener mi propia agenda corrígeme en aquello señor en lo cual yo no te glorifico para nada corrígeme en aquello señor en lo cual tú no disfrutas mis palabras ni mis acciones señor enséñame a caminar a la luz de tu rostro siempre a pesar de mí y de toda aquella raíz de amargura de odio resentimiento idolatría murmuración crítica que pueda estar gobernando mi corazón señor ven y límpianos por tu palabra límpianos por tu palabra en el nombre de jesús amén y amén